El campus de Berkeley en Valencia es el primer campus internacional que abre el primer y único campus que abre Berkeley fuera de su sede principal que está en Boston en Estados Unidos tenemos alumnos aquí en Valencia concretamente de más de 40 países y para mí este proyecto que llevamos ya seis años desde que abrimos en el 2012 es una extensión de la misión y la visión de Berkeley como institución formar a músicos para que sean no solamente excelentes artistas y profesionales de su instrumento sino que también puedan dedicarse profesionalmente a este mundo entonces para mí eso es uno de los aspectos fundamentales y diferenciadores de Berkeley de otras escuelas de música aquí un estudiante puede estudiar puede formarse desde interpretación en cualquier estilo musical hasta áreas como por ejemplo la música para cine televisión y videojuegos la producción la gestión composición para jazz educación musicoterapia la formación es muy práctica los profesores son grandes profesionales dentro de su de su ámbito que están activos en la industria musical los alumnos que vienen a estudiar a berklee aprenden de grandes maestros tanto desde el punto de vista teórico como es el punto de vista práctico y además los propios profesores son también un vínculo y una conexión con la industria de la música la música siempre bueno ha formado parte de mí ha sido mi pasión desde que soy pequeño y aunque estudié comunicación audiovisual pues bueno siempre he querido profesionalizar digamos está esta rama cuando me enteré de que esta escuela estaba aquí en españa pues decidí aplicar aplicar han pasado ya más de dos mil alumnos provenientes de más de 70 países muchos se quedan aquí en la ciudad y desarrollan su carrera profesional o la continúan quedándose aquí en valencia una de las maneras yo creo que más ha ayudado a integrarnos ya y a formar parte del tejido cultural y social de valencia ha sido través de los conciertos que hacemos con más de 50 conciertos al año y vienen más de 20.000 personas a vernos cada año nosotros estamos muy contentos de estar aquí en valencia queremos quedarnos aquí y seguir contribuyendo a que valencia también se desarrolle como una como un centro enfocado en la música en la educación musical la industria y que atrae y retiene talento